Y comenzando con la información, les decimos que este fin de semana se realizó la sesión solemne que marcó el inicio de la 65ª legislatura del Congreso local. La presidenta para el primer periodo ordinario de sesiones será la diputada Blanca Gámez del Partido Acción Nacional, quien fue encargada de tomar protesta de los nuevos diputados. La nueva legislatura cuenta con varias condiciones históricas. Primero, se trata de la primera legislatura con mayoría femenina, contando con 17 diputadas. Además, por primera vez se cuenta con la representación de nueve partidos políticos. Destaca también que es la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional no es mayoría, contando solo con cinco de las 33 diputaciones. Y por último, se cuenta con un Congreso blanqueazul, al ser el PAN, el grupo mayoritario con 16 legisladores, lo que no se había vuelto a presentar desde el sexenio de Francisco Barrio en el periodo legislativo, de 1992 a 1998. Así es, estamos en los días previos al día histórico que inició propiamente desde la Constitución o la instalación de esta 65ª legislatura, pero seguirán el día de mañana. Hoy concluye su mandato el gobernador César Duarte. Mañana asume el cargo el gobernador electo Javier Corral Jurado, de acuerdo al resultado electoral del pasado 5 de junio. Así pues, con estas condiciones históricas, inició la presente legislatura, que tuvo como invitado de honor en primera fila al gobernador electo Javier Corral, al presidente de su partido, Mario Vázquez, mientras que el dirigente del PRI en el Estado, Guillermo Dowell, era testigo de este cambio desde la segunda fila de la asistencia. Al finalizar el acto, el gobernador electo Javier Corral, se manifestó abierto al diálogo y respetuoso del poder legislativo, y dijo además que atenderá todos los llamados que éste haga al Ejecutivo para generar acuerdos, y señaló que se trata de una legislatura que puede generar un cambio real desde la Constitución estatal. La gran reforma política y más allá, diría yo, la reforma del poder. Una reforma que hable de una redistribución de facultades, de funciones y de recursos entre poderes del Estado y niveles de gobierno. Es la legislatura que puede institucionalizar en la ley y en la Constitución el cambio y la exigencia de cambio de la sociedad chihuahuena. Así es, es la segunda ocasión que la ciudadanía chihuahuense da la oportunidad en esta alternancia democrática, da la oportunidad de nueva cuenta al Partido Acción Nacional de gobernar este Estado. Ciertamente durante cinco años, recordaremos que esta elección, así fue, que el actual gobernador, el gobernador electo más bien dicho, será por cinco años, ocupará el cargo, y a su vez los alcaldes, por espacio de poco menos de tres años, con la idea de empatar el calendario electoral con las elecciones federales. Pero bueno, es un momento histórico para Chihuahua, días de cambios, esperemos que sean para bien y que efectivamente, como lo dice el gobernador electo, Javier Corral, haya esa apertura y esa comunión con la ciudadanía, que haya modo de escuchar a la ciudadanía. Recordamos aquella frase acuñada en su momento por Reyes Baeza cuando asumió el cargo de gobernador, dijo que iba a ser un gobierno de menos hablar y más escuchar. Ojalá que ahora sí sea posible esto. Así es, profe, y en esta recién instalada 65ª legislatura, en su primera sesión ordinaria, se aprobó el dictamen de decreto presentado por Miguel A. Torre, coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional, mismo que fue analizado por la Junta de la Coordinación Parlamentaria de la pasada legislatura, a fin de realizar algunos cambios a la estructura del gabinete estatal, que había sido ya comentado por el gobernador electo, Javier Corral. En concreto, regresa a la estructura de gobierno la Secretaría de Desarrollo Municipal y se eleva a nivel de secretaría el área de cultura. Asimismo, la coordinadora estatal de la Tarahumara pasa a conformar la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Economía pasa a ser la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Finalmente, se crea también la figura del coordinador de gabinete. Se contemplan también cambios al gabinete ampliado, creando la Coordinación de Gobierno Abierto, la Coordinación Política Digital y la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales. Esto lo explicó Miguel La Torre. Dicho decreto fue aprobado por 29 diputados, registrando la abstención únicamente de los diputados del PRI. La nueva ley orgánica que hoy entra en vigor nos permite aprobar dictámenes de la legislatura anterior. Es una cuestión meramente administrativa para darle mayor funcionalidad al nuevo gobierno, en donde nosotros consideramos que es el sello que quiere plasmar el gobernador Javier Corral y el Honorable Congreso del Estado está a favor de que el gobernador gobierne conforme a los cambios que quiere hacer, siempre y cuando respetando los principios de economía, y como ya lo vieron ustedes, no es ir a nuevas dependencias, sino es transformar las que ya existen.